El Palacio de la Generalitat El Palacio de la Generalitat Son las verdaderas señoras de la marisma De la ciudad Las cañas están en la política, en la patronal, en los sindicatos, en las universidades, en los deportes En todas partes Durante un tiempo él también quiso alzarse dorado Orgulloso Pero no tardó en darse cuenta de que no era una anguila Ni tampoco era una caña Era otro tipo de criatura Una mucho más peligrosa Gracias por ver el video